¿Qué es mi hermano? Mi hermano es jugador del Córdoba de los pequeñitos y me ha metido en el fútbol, me empezó a gustar el fútbol. ¿No te has jugado a tu hermano? Juega en el primer Javi. ¿En el primer Javi? Pero entonces es un chico muy chiquito. Un chiquito y tiene 8 años. ¿Y qué haces de la campaña? ¿Qué haces de la temporada? Hombre, pues espero que empiecen como empezaron la otra vez y que terminen igual que empezaron. Ya que es un tema cordobés, pues es pego, pues siento de mí que estás jugando con Córdoba. Como es... ¿Y qué le pide a la campaña? Que termine por una ascenso o dos pies. ¿Y la asistencia de la campaña? Ahora que se va a Flory, se va a Chico, como está rumoreando, se mata un delantero top y en el medio. ¿Qué haces de la campaña? ¿Qué haces de la campaña? Me parece muy bien. Me parece muy bueno y la promesa del ascenso, pues me parece que está la cosa bien. ¿La promesa del ascenso se refiere al carné que alcanzó? Al carné de... Al carné de... Gratis. Me parece muy bien. Vale. ¿Y qué pienso que le falta al equipo a lo que se va a la campaña? Hombre, yo veo que ya muchos equipos han hecho fichajes y todavía no se oye aquí humores del fichaje. No se oye todavía nada. Todos los equipos han visto ya que en la prensa se van reforzando. A ver lo que... Pero si no todavía no se equivocan que no escuchaste. Voy a hacer fichaje nueva. ¿Y eso por qué? Porque llevo varios años intentándolo y este año lo puedo, entonces voy a ir a hacer fichaje o nada. ¿Económicamente? Económicamente. ¿Económicamente? Si vienen igual, pasa que el año pasado no pude y entonces, aparte estaba de viaje, no estaba de gente. Y este año voy a intentarlo. Todo sea por los colores.